Podemos rompe, consumar, rompe su alianza de gobierno a nivel nacional, pero mantiene la autonomía de poder establecer acuerdos, precisamente consumar a nivel regional de cara a las próximas elecciones, sobre todo en el País Vasco y Galicia, que creo que son las próximas si no me equivoco. Vox, a su vez, rompe con el Partido Popular a nivel nacional, pero mantiene los acuerdos a nivel regional que ya han sido estipulados y que podrán seguir adelante. Este paralelismo entre Podemos y Vox parece arrojarnos una serie de similitudes en su modus operandi. Pero ¿qué hay de común entre Podemos y Vox en estas estrategias y en estos movimientos de los últimos días? Es más, ¿qué hay de común entre Podemos y Vox en la manera de hacer política? ¿Hay algo en común? Quédate conmigo entonces en el vídeo de hoy porque haremos este paralelismo para al final demostrarte la gran diferencia de naturaleza entre las decisiones o la decisión de Podemos de romper, consumar y la de Vox de romper con el Partido Popular. Y hay una diferencia muy importante. La vas a descubrir en este vídeo. Venga. Me estaba preguntando qué es lo que pasa en el panorama político español en los polos opuestos de todo el espectro. Es decir, por un lado Podemos y por el otro Vox. Tú tal vez lo verás con Podemos y Vox. No sé. Bueno, da igual izquierda o derecha, pero estamos hablando de los polos opuestos de la política que en esta última semana han dado una serie de movimientos que son parecidos. Y hablo de polos opuestos para no hablar de extremos y extremismo. No quiero hablar de extrema izquierda ni quiero hablar de extrema derecha porque son etiquetados ideológicos que no aportan nada al debate para entender las cosas. Es más, normalmente se utilizan de manera descalificativa. Y no es objetivo de este vídeo hablar de manera descalificativa, sino comprender la naturaleza de las decisiones, los valores intrínsecos que mueven el comportamiento en un polo y en otro. Por ser polos a los extremos, por así decirlo, Podemos y Vox tienen en común algo que es el ser fieles a sus principios frente al maquiavelismo, al relativismo de otros partidos como pueden ser, otro partido del espectro político como pueden ser Sumar, PSOE, PP, que tienden más bien a modificar su relato en función de los acontecimientos y de la conveniencia de cada momento. Son más auténticos en ese sentido, tanto Podemos como Vox, a la hora de exponer sus ideas y defender determinadas posiciones ante la sociedad. Pero también son más naif en su planteamiento, por tanto, algo más ingenuos y previsibles, puesto que son coherentes con sus sistemas ideológicos. Mucho más coherentes que el Partido Popular, Partido Socialista Obrero Español, y Sumar, que fluctúan más, son más líquidos en esos sentidos. Solo te basta ver cómo, digamos, Núñez Feijóo fue escorando hacia la izquierda para captar votos durante la última campaña electoral, tratando de separarse de Vox, y cómo en determinado momento el PSOE se ha adoñado de determinadas banderas ideológicas que eran más propias de Podemos, como el feminismo. Tanto es así que ahora la ministra de Igualdad es una ministra del PSOE, no de Podemos. Pero a la hora de marcharse hay maneras diferentes de hacerlo. Podemos se ha marchado, y si has visto el vídeo donde hablo de ello, asumiendo un rol de víctima, andándose a ver como aquellos que han sido arrinconados por parte de Sumar y que no tenían otro remedio de marcharse. Por tanto, mostrando victimismo porque los demás les han hecho daño. Y eso es un lenguaje muy típico de la izquierda, el hablar de victimismo con el fin de justificar, de generar empatía por parte de aquellas personas que tienen tendencia a asociarse con el más débil. Y dentro de la filosofía de izquierda existe esa manera, digamos, extendida, esa conceptualización extendida y aceptada de que hay que posicionarse al lado del débil. Por tanto, hacer de víctima ayuda, en ese sentido, a captar atención, adeptos y favores, simpatías por parte de terceros. Vox, sin embargo, se va respecto al Partido Popular, rompe con el Partido Popular, pero utilizando el rol de autoridad. No se marcha haciéndose la víctima, no se marcha porque los demás le hacen daño, sino que se marcha porque los demás no tienen valores a la altura de Vox. No tienen cojones, por así decirlo, ¿no? Fíjate qué diferencia. Son dos polos diferentes de argumentar ideas que hacen palanca hacia sistemas dialéticos diferentes, pero no dejan de ser cada uno una manera diferente, pero una manera de justificar sus acciones. Y, ¿por qué no? Una manera de manipular a terceros para convencerles justificando sus acciones. Uno lo hace haciéndose la víctima y otro lo hace diciendo que los demás no están a su altura. Uno asumiendo el rol, el perfil bajo, el rol de baja autoestima, y otro asumiendo el rol de alto autoconcepto y ensalzamiento de su figura. Pero las dos son maneras que se utilizan también en las relaciones personales para manipular a terceros. Habrás conocido a alguien que en algún momento se habrá hecho la víctima para conseguir algo de ti, pero habrás conocido también a otras personas que para obtener algo de ti, tal vez incluso te hayan despreciado, se hayan posicionado por encima de ti diciendo que tú no estás a su altura para impulsarte a que hagas un esfuerzo y que llegues a ese lugar, a esa posición donde esa persona quiere que tú estés. Quiere porque le conviene a ella, a lo mejor no te conviene a ti. Son dos formas diferentes de manipular, pero no dejan de ser formas de manipulación. Y, por tanto, no dejan de ser formas de argumentación. Una más propia de la izquierda y otra más propia de la derecha. Mira, este trozo lo tenía que grabar. Lo tenía que grabar porque lo tenía ahí, se me había olvidado decirlo, y aunque estoy con otro atuendos porque ya he dejado de grabar, te lo voy a describir. Mira, exportando todo esto hacia relaciones de parejas, la ruptura de Podemos de Sumar es muy diferente de la ruptura de Vox del Partido Popular. Si lo bajamos al territorio de rupturas de pareja, lo vas a entender. Podemos rompe con Sumar a despecho. Cuando Sumar estaba entretenida en otras actividades, imagina a una persona que rompe contigo por despecho. Y lo hace en el momento en el que tú menos te lo esperas, lo hace de una manera sibilina, casi haciéndote daño o queriéndote dar una demostración de que está dolida y con un coletazo de castigo. Es decir, se han ido mientras estaba con parecencia del ministro de Exteriores, lo ha hecho sin dar previo aviso. Eso equivaldría casi a dejarte por SMS o hacerte casi un ghosting y que te enteres por un amigo o por una amiga de que está con otra persona. Ese quizás sea más el símil de la manera en la que se ha marchado Podemos de Sumar. Y es curioso porque esta forma de marcharse es una forma que han elegido las dos cabezas del partido de Podemos que son cabezas feministas. Imagina ese modus operandi perpetrado por personas feministas que defienden a las mujeres. Entonces, ¿ese es el mecanismo? ¿Ese es el comportamiento que quieres utilizar como ejemplo de una ruptura? ¿Hacerlo a despecho? ¿No es eso quizás una forma de maltrato? La manera de marcharse de Vox es muy diferente. Simplemente se basa en el hecho de, mira, hemos llegado hasta aquí, lo hemos intentado, yo tengo unos principios, tú tienes otros, yo quiero seguir mi camino y ya está. No hay otra. Nos mantendremos en contacto de vez en cuando, podemos seguir siendo amigos, pero en cuanto a todo lo que es la agenda de principios, cada uno va a seguir su propio camino. Una decisión quizás, una ruptura quizás un poquito más madura en ese sentido. Podemos rompe por una lucha de poder, no hay que olvidarlo. Una lucha de poder debida a intereses individuales, una guerra intestina, un festival de cainismo interno que inició con la figura de Pablo Iglesias, continuó con la de Irene Montero y terminó con la de Yolanda Díaz. Además, no hay que olvidar que al marcharse al grupo mixto, los diputados de Podemos ganan más dinero y Podemos gana más dinero, por tanto le han visto una oportunidad. Fíjate, mira, Yolanda Díaz se merendó a Pablo Iglesias con la táctica de la falsa alianza, es decir, decirle, yo estoy contigo a muerte para apoyarle en todo, pero dejando que fuera él el que se exponía. Y sobre todo aprovechando y sabiendo que Pablo Iglesias se estrellaría por su excesiva necesidad de control, una necesidad de control casi compulsiva, casi obsesiva. Quiso controlarlo todo hasta el momento en el que el sistema mismo de Podemos le reventó en las manos y los datos de las urnas supusieron una bajada de Podemos de prácticamente la mitad de los escaños entre 2016 y 2019. Yolanda Díaz se mantuvo en la retaguardia, considerando que en caso de un resultado electoral malo, le habría sido fácil a ella seducir al macho alfa, al líder, a Pablo Iglesias, para que dejase a su mujer, acuérdate, unidas Podemos, por tanto, pon a una mujer. Pero no me pongas a mí, pon a una mujer, pon a Irene Montero. Consideraba que no era su momento, ¿vale? Entonces aconsejó que todo quedara dentro del matrimonio de Galapagar para que el control del partido siguiera, por así decirlo, en casa. Dejó que Irene Montero ocupase la primera línea y a ella la dejó estrellarse, no tanto por la capacidad, por la necesidad de control de Irene Montero, porque el defecto de Irene Montero no era la necesidad de control. Ese era el defecto de Pablo Iglesias. El defecto de Irene Montero es su incapacidad de asumir responsabilidades con un infantilismo que lo ha demostrado con la ley del solo sí y sí. Y cuando vio que Irene Montero estaba perdiendo fuelle, dejó a Yolanda Díaz que Irene Montero se fuera sola a las elecciones regionales a cosechar los nefastos resultados del desgaste que había sufrido en el semestre anterior con la ley del solo sí y sí. Y cuando todo esto ocurrió, Irene Montero no pudo hacer nada y fue obligada prácticamente, le quedaba un único camino, bueno, le quedaban dos, ¿vale? Pero fue prácticamente obligada para sobrevivir a juntarse con su mar. ¿Por qué? Porque defendían básicamente los mismos principios y porque consideraba que a lo mejor podría haber cosechado en su fuero interior algún ministerio. Se consideraba todavía dueña del cortijo del Ministerio de la Mujer, del Ministerio de Igualdad. ¿Por qué? Por esa incapacidad de ver sus propios errores, de asumir sus propias responsabilidades. Ella en su fuero interior consideraba que era merecedora de seguir al cargo de ese ministerio. Pero cuando esto no ocurrió y contestó diciendo, Pedro Sánchez nos ha echado, al final se fundió con su mar. Pero estas últimas semanas los hechos han precipitado. Porque en los últimos días prácticamente las decisiones de su mar acerca de los nombramientos en las comisiones y en las portavocías dejaron fuera nuevamente Irene Montero y Yone Belarra, relegándolas a la condición de meras comparsas. Entonces, visto este escenario, se dieron cuenta que iban a perder mucho más estando con su mar en lugar de pasar al grupo mixto. Y decidieron pasar al grupo mixto. Realmente no entienden que su tiempo ha pasado y que son la piel muerta de un lagarto que renovó su piel y que ahora lleva una vestimenta con marca sumar. Han servido, y podemos, han servido para dar nacimiento a otro proyecto, en una evolución natural de la política, de la filosofía política, y ese proyecto es precisamente sumar. Tal vez, por ego personal, por narcisismo de sus exponentes, se resisten a asumir que ese proyecto ha finalizado. Tal como se resistía en su fuero interior, exteriormente también Irene Montero, a asumir sus propios errores en la ley del solo sí y así. Por tanto, la decisión de Podemos es una decisión que nace del ego, del cainismo, del egoísmo, de la adversión al riesgo que les llevó primero a estar dentro de su mar, que era donde consideraban que podían ganar más, pero cuando vieron que los riesgos eran mayores, entonces decidieron pasar al grupo mixto. Pero detrás hay intereses personales, hay ego, hay egoísmo, hay puñaladas traperas, hay adversión al riesgo, hay querer aferrarse al poder como sea. Algo muy diferente respecto a Vox, porque la decisión de Vox es una decisión con proyección a futuro, no como consecuencia de lo ocurrido en el pasado. ¿A qué me refiero con esto? Porque me refiero al hecho de que Vox rompe con el PP por una cuestión de principios y de prevención del futuro. Ve en el PP el riesgo de parasitar sus iniciativas. Y ya ha pasado, en determinadas manifestaciones que ha apoyado el partido Vox y que había organizado el Partido Popular, Vox se encontró en una supuesta encerrona, por así decirlo, donde al final lo que aparecía era el himno del Partido Popular, las banderitas del Partido Popular, y todo esto no gustó a Vox porque se sintieron utilizados. Pero esto viene de antes incluso. Hay que recordar, cuando Feijó decía que su objetivo de voto no era el voto de la ultraderecha, sino era captar el voto de los desafectados del Partido Socialista Obrero Español que dejarían de votar al PSOE. Y que ese era, digamos, el conjunto de votos que querían atacar en las elecciones. Trataron de desmarcarse de Vox para no ser considerados, entre comillas, ultraderecha y no verse desgastados por esto que suponen, entiendo yo, que suponen para ello algún agravio, no lo sé. También ingenuo, también ingenuo en ese sentido Feijó, pensando esto, porque los resultados de las elecciones le han demostrado justamente lo contrario. Lo hizo así y desde luego no consiguió hacer gobierno. Pero volviendo a Vox, el planteamiento de Vox es algo diferente. Vox lo que quiere es evitar quedarse arrinconado ante alguna espantada del Partido Popular. Además, Vox es consciente de que tiene la batalla cultural ganada al Partido Popular y que es cuestión de tiempo que el Partido Popular poco a poco se diluya. ¿Por qué? Porque no podemos entender la ruptura de Vox y el PP sin entender las lógicas de poder a nivel europeo. No podemos entender la ruptura de Vox a nivel nacional con el Partido Popular sin ir a mirar lo que sucede en Europa y cómo está organizado el mapa político europeo. ¿Por qué? Porque en Europa el Partido Popular, el Partido Socialista Obrero Español pertenecen prácticamente al mismo conjunto y es el conjunto que defiende los principios de la Agenda 2030, es decir, la Agenda Globalista. Sin embargo, Vox está en otro grupo, un grupo que no defiende estos principios. Traducido esto a nivel nacional, desde Vox se tiene claro que si apoyan al Partido Popular acabarán apoyando a la Agenda 2030, cosa que va en contra de su ADN, de sus principios y de sus valores. Vox no comparte la Agenda 2030. Entonces, la eventualidad de ganar unas elecciones junto con el Partido Popular solo estarían de teloneros del Partido Popular. Porque la referencia en Europa y, digamos, incluso las líneas estratégicas de política que calan de Europa a España estarían canalizadas por el Partido Popular tal como hoy lo están siendo con el Partido Socialista Obrero Español. Por tanto, sería prácticamente lo mismo. Un mismo perro con distinto collar, digamos, con unos colores diferentes. Vox quiere defender sus propios principios, que son diferentes de los del Partido Popular, mientras que en el caso de Podemos los principios de Podemos son iguales a los principios de sumar. Vox quiere crearse un espacio propio esperando el momento oportuno. Es una decisión, por tanto, que nace de la necesidad, sí, pero también de la visión, de un espacio de oportunidad y la aceptación de que deben de arriesgarse a ir a atacar esa oportunidad de votos, de personas que no están a favor de la Agenda 2030. Es la demostración, y la demostración de ello, fíjate que hay una demostración reciente, es el hecho de que Abascal ha viajado a Israel para mostrar apoyo al gobierno de Israel tras el nefasto viaje de Sánchez. No fue Feijó a tapar ese agujero, fue Abascal. ¿Y por qué no fue Feijó? Porque en el fondo Feijó defiende los mismos principios que defiende Pedro Sánchez a nivel internacional y se debe a la misma Agenda, que es la Agenda 2030. Feijó busca la moderación aséptica, mientras que Abascal trata de obtener el voto polarizado. Y cuanto más polarizada está la sociedad, más Vox tendrá oportunidad de crecer. Y como desde el Partido Socialista Obrero Español y desde el bloque de izquierda, el bloque de gobierno, cada vez más se está polarizando la sociedad, es muy probable que a la derecha ocurra lo mismo y que basculen los votos hacia una polarización por efecto precisamente de esta tendencia. Cuando en el espectro político hay una fuente, un origen que inicia a polarizar los votos hacia un lado, eso automáticamente genera como efecto ola, como el efecto de una ola que va y viene y vuelve, efecto péndulo, por así decirlo, genera lo mismo al otro lado. Por tanto, es muy probable que conforme haya un discurso más agresivo por parte de la izquierda para polarizar más a la sociedad, es muy probable que el voto a la derecha se concentre cada vez más hacia un polo y también se polarice. En ese sentido, Abascal y Vox han identificado una oportunidad y sobre todo han decidido que, estando al lado del Partido Popular, al final desvirtuarían sus propios principios que son contrarios a la Agenda 2030. Y en ese sentido, si por parte de Podemos la decisión de ruptura es debida a egos, es debida a cainismo, es debida a unas luchas internas de poder, a un individualismo, ¿por qué no?, y está basada en la dialética de utilizar a los demás como destinatario de un supuesto altruismo táctico, en el caso de Vox pasa otra cosa. Vox toma esta decisión con el fin de recortarse un espacio propio porque hay una oportunidad que puede aprovechar y porque quiere ser fiel a sus propios principios, en lugar de diluirse dentro de los principios de otros partidos, del cual acabarían siendo siempre los teloneros. Pero claro, esta es mi opinión analizando el espectro político y viéndolo todo con una perspectiva un poquito más psicológica. Pero me gustaría saber, ¿cuál es tu opinión? ¿Ves las mismas similitudes entre Podemos y Vox? ¿Y ves las mismas diferencias? ¿Encuentras alguna diferencia más? ¿Por qué no? ¿Y cómo ves el futuro de la política española? ¿Consideras que esto se irá polarizando cada vez más? ¿Y qué crees que sucederá teniendo en cuenta estos rasgos y estas motivaciones psicológicas de las que yo te he hablado en este vídeo, en cada uno de los polos políticos? Escríbeme en los comentarios. Bueno, esto es todo. Si este vídeo te ha gustado, te invito a que le des a like. Si crees que puede interesar a otras personas, que lo compartas. Si no estás suscrito, suscrita al canal. Suscríbete, porque seguiremos analizando la actualidad desde esta perspectiva. Un beso y hasta la próxima. Gracias.